ok lo que voy a ver ahora es este uno de mis primeros proyectos de java que es este de aquí esta es una carpeta de github aquí está me pregunto si puedo utilizar esto para abrirlo con intelij no debo de poder abrirlo ahí va este proyecto lo hice para la secretaría de seguridad pública del estado de puebla y ellos lo utilizan a su vez para entregárselos a la policía federal creo o algo así este es un proyecto que hice yo solo por mi cuenta porque pues nos estaban pidiendo información este y pues yo lo que tenía que hacer era pues proveer esa información no ya todo está autorizado etcétera etcétera no este proyecto lo voy a cerrar ok vamos a abrir proyecto documento github es este este es el proyecto ok creo que ya lo pueden ver ahí más o menos a ver ahí creo que por acá un poquito bueno creo que ahí está bien este proyecto este proyecto yo lo hice durante mi estadía en la secretaría de transportes de puebla este no tiene mucho me está marcando algunos errores vamos a ver que es ah así está bien de hecho me parece me temo que no lo voy a poder ejecutar porque este programa de java yo lo tenía que ejecutar en el servidor ya no ah no tiene un jdk a ver ese está bien ahí está ya ok parece que ya lo pude importar ya lo pude abrir este era un proyecto de c5 pero yo creo que antes de ver el código fuente para que tenga relevancia vamos a ver este que era lo que se me pedía de hecho vamos a ver clickbus esta es la documentación vamos a ver que contiene esto ahí está dice este es un proyecto este proyecto es una wow lo hice en el 2017 ya tiene como dos años es una base de datos la cual se alimenta de los sistemas de licencias de secretaría de forma automática y así cumplí con los requerimientos de dirección general de infraestructura tecnológica y seguridad pública y la dirección general de plataforma méxico entonces pues esa es la premisa básicamente de la descripción de este proyecto cuando lo crea allá en como se llama creo que es agosto septiembre este del 2017 ya tiene dos años eso bueno ya aquí tengo pues obviamente pues mis carpetas llenas de queries de códigos etcétera 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 no vamos a ver porque por aquí yo recuerdo que había esto la documentación este de de lo de lo que les entregaron la cosa estuvo así yo laboraba como administrador de base de datos de la secretaría de transporte del estado de puebla este mientras yo estaba ahí yo llegué hace como dos años a trabajar ahí y actualmente la empresa dejó de existir y ya se liquidó a todo el personal incluyéndome a mí bueno el hecho es que se nos pedía a a nosotros a la secretaría de transportes que entregáramos este información acerca de licencias de conducir y la idea es que se iba a crear bueno esta es la documentación que mandó Plataforma México vamos a hacerle un poquito más amplio ahí está uy ya tienes 2014 lo han estado pidiendo bueno este y pues ahí está el marco legal etcétera básicamente lo que se pide es esto de aquí este es el diagrama de lo que se requiere que básicamente el gobierno federal tiene un sistema o una serie de sistemas llamadas Plataforma México y los gobiernos de los estados que es por ejemplo yo trabajo en el de Puebla pues se nos hacía solicitud de información y pues nosotros proveíamos esa información básicamente lo que yo hacía era exportar datos o información de la base de datos del sistema de licencias y se recompilaba en un esquema de base de datos que ellos diseñaban y yo lo que tenía que hacer era llenar ese esquema de base de datos esa base de datos llenarla con información de mi estado entonces básicamente lo que se tiene es esto el origen de la información que esta es la base de datos propiedad del estado este iconito representa la base de datos del estado de Puebla de licencias en este caso y una base de datos alterna es una base de datos de paso conocida como base de datos alterna donde se deberá ser leída transformada integrada la información bueno básicamente yo lo que hacía era esta base de datos alterna yo la llenaba con datos que provenían de la base de datos y obviamente original la base de datos original tienen su esquema propio obviamente Plataforma México ignora como se almacena la información de otros sistemas ellos nada más te dicen sabes que este es el esquema de base de datos y quiero que lo llenes ¿no? ahora yo me enfrenté a muchos retos para poder entregar esta información originalmente la persona que estaba antes que yo desarrolló un software en C Sharp para realizar este proceso de forma parcial no lo hacía de forma directa ¿a qué me refiero con esto? el gobierno federal lo que requiere es una base de datos que ellos crearon o sea ellos te dan una base de datos y tú simplemente la llenas con los datos ¿no? obviamente se hace como una migración ahora esta información no se la piden directamente a la empresa a la que yo trabajaba se la piden ni siquiera se la piden a la Secretaría de Transportes se la piden a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla a su vez sabe que la Secretaría de Transportes tiene la información requerida entonces nos la piden a nosotros y la Secretaría de Transportes pues ya la pide a la empresa privada que daba el servicio de información bueno entonces ya lo que se hace antes de que yo llegara a trabajar ahí hace dos años ellos tenían un software es hecho en .NET de Microsoft y lo que hacía ese software era básicamente dos cosas uno creaba una hoja de de tipo Excel digamos donde viene la información en este almacenada de cada una de las licencias que se emite por mes digamos que es el mes de mayo y entonces todas las licencias que se expidieron en ese mes se compilan en esa hojita tipo Excel en esa hoja de cálculo y ese es el primer paso el segundo paso es todas las fotos huellas digitales y firmas de esas licencias se guardan en carpetas clasificadas por foto firma y que dedo y eso era lo que ya existía antes de que yo llegara entonces al final de cada mes se ejecutaba ese programa y tardaba una cantidad de tiempo así bastante por el hecho de que pues era mucha información y los archivos tardaban mucho en compilarse porque las imágenes en el sistema que yo administraba la base de datos las imágenes no estaban guardadas dentro de un sistema de archivos como es común como por ejemplo si tú quieres guardar una fotografía para mostrarla en una página de internet pues guardas en una carpeta en tu servidor web pues la fotografía y se acabó pero yo creo que a los desarrolladores de .NET se les hizo más fácil almacenar dentro de un campo bloc las imágenes entonces las imágenes no están almacenadas en un sistema de archivos no hay una carpeta con fotos no cada una de las imágenes está almacenada dentro de un campo en una tabla de la base de datos de SQL Server entonces ese era el principal problema y por eso se requería ese programa el programa accedía a la base de datos extraía la imagen creaba el archivo y lo guardaba dentro de la carpeta entonces lo que hacía ese programa en .NET era básicamente conectarse a la base de datos crear una hoja de Excel con la información ya sabes o sea texto todo eso y las imágenes las tenía que extraer del campo y guardar una por una y se guardaban en carpetas así se entregaba la información pero la Secretaría de Seguridad Pública tenía que darse a la tarea de tomar esas fotografías ese archivo de Excel y llenar la base de datos ahora aquí había varios problemas bueno aquí se describe el proceso ¿no? básicamente Plataforma México lo que está abajo de este bus de integración este es el bus de integración es básicamente una conexión remota a otro servidor que está no sé en la Ciudad de México que ignoro donde esté físicamente pero son bases de datos de Plataforma México o sea ya es de gobierno federal entonces aquí como se puede ver claramente la labor de la Secretaría de Protección de Seguridad Pública de Puebla tiene que llenar esta base de datos alterna con la información que se generaba con ese programa de .NET ahora el detalle es que no era a cualquier desarrollador de .NET se le pudo haber ocurrido bueno si me vas a dar una estructura ¿sabes qué? en este archivo de Excel ahí está la información de números datos fechas o sea todos los datos que necesito para meterlos en la base de datos alterna entonces puedo hacer un programa que cargue ese archivo y lea línea por línea y empiece a hacer inserts dentro de la base de datos para pues ahora sí que migrar de ese archivo de Excel a la base de datos y las fotografías también se guardan en un campo dentro de la base de datos alterna o sea hacen el mismo pecado ¿no? entonces la tarea era esa y esa tarea yo no la realicé este bueno de forma directa eso es como ellos lo tienen antes de que yo llegue ¿no? a ver este detalle luego me entero de que en la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla no tienen a alguien que haga un programa o no tienen una forma automática de realizar esta operación y son miles de son miles de licencias las que se expiden cada mes entonces se dan a la tarea de meterlas manualmente dentro de la base de datos entonces esto es tal vez no sea capturar los datos así a mano pero si creo que implicaba copiar y pegar este del Excel dentro de unos formularios para llenar esa base de datos manual entonces copiaban y pegaban el nombre copiaban y pegaban los apellidos copiaban y pegaban la dirección de la persona copiaban y pegaban X ¿no? este ese proceso llevaba mucho tiempo y llegaba el siguiente mes y se incrementaba la carga de trabajo al grado de que había un retraso de seis meses de información ¿no? eso quiere decir que ya era por ejemplo julio o agosto y apenas estaban terminando de capturar enero de ese año ¿no? entonces había un retraso y no solamente eso como la carga se hacía de forma manual había muchos errores esta base de datos alterna a su vez es procesada por otro programa y valida la información y como por ejemplo este algunos ejemplos son que las imágenes que se cargaron son demasiado grandes en espacio en disco duro hay un límite de este para las fotos no pueden rebasar tantos kilobytes no recuerdo el número pero lo tengo apuntado aquí luego lo muestro entonces es una serie de requerimientos que más adelante se empiezan aquí está requisitos técnicos para la implementación de la réplica ¿no? aquí es donde empiezan a tocar el tema de ¿sabes qué? yo necesito que me des una base de datos y quiero el usuario la IP o el dominio de cómo conectarme la contraseña ¿no? y de esa forma yo me conecto desde la ciudad de México desde el estado no sé dónde me conecto a tu servidor de réplica y jalo de ahí la información entonces esa parte jamás se realizó lo que hacían era mandar en un CD la base de datos del mes en curso y lo mandaban creo que por correo en un disco pero siempre lo regresaban porque ellos no mandaban una imagen con la base de datos lo que ellos mandaban eran los archivos tal cual nosotros los entregamos eso quiere decir el Excel más las fotos en carpetitas eso era lo que quemaban en un CD y lo mandaban entonces yo entiendo que ya no quisieron continuar con la captura de la información porque se dieron cuenta de que nunca lo iban a lograr ¿no? bueno eso fue divertido para ellos aquí se sigue leyendo tablas contenidas en el diccionario de datos estas son las tablas principales realmente son más pero estas son las principales las que requieren ser llenadas y algunas consultadas yo estoy leyendo esta documentación un fin de semana y porque me la facilitaron ¿por qué? porque cuando llego yo esto se vuelve parte de mi ritual mensual este porque pues soy un nuevo empleado tengo que aprender que era lo que se hacía y me enseñaron esto ¿no? y yo le comento a mi jefe bueno ¿y por qué en vez de nosotros generar una hojita de Excel y las fotografías en carpetas porque simplemente no creamos la base de datos tal cual la pide el gobierno federal y ya ¿no? el comisionado nacional de seguridad secretaría de gobernación no sea bueno ¿no? bueno ¿por qué no nos saltamos este tener que exportar los datos en una hoja de Excel y las imágenes en carpetitas en imágenes individuales porque simplemente no creamos esto la base de datos alterna de forma directa entonces ya hablando con el personal de la secretaría de protección o sea la policía estatal pues este ya y después de varias reuniones odio las reuniones pero pues esas son inevitables entonces ya logré conseguir toda esta documentación aquí me empiezan a a querer explicar a grosso modo qué es lo que se espera qué significan algunos datos pero yo estoy fuera de contexto después de leer este documento no le tomo mucha no le entiendo más bien siento que me falta información pero eso es normal porque este documento no está diseñado para este no es documentación técnica per se la documentación técnica me la envían mucho después pero este es un buen documento para empezar ¿no? aquí empiezo a ver ya los detalles técnicos a grosso modo qué es lo que se está haciendo y aquí me explican que la base de datos alterna que yo voy a generar o que se genera en la Secretaría de Protección Pública de Puebla esa base de datos alterna es este analizada por un software llamado iWay 613 y ese software se conecta a otra base de datos que ya es a nivel nacional que contiene la información de todos los estados de la República Mexicana y creo que hasta del país ¿no? entonces y aquí abajo dice bitácora N es otra base de datos que lo que hace es registrar cada uno de los cambios que van sucediendo con los datos normales conforme va pasando el tiempo o sea es una bitácora ¿no? si se modificó porque hubo un error en la base de datos la fotografía era demasiado grande o no hay fotografía pero hay una huella digital pero falta la foto la firma ¿no? todo eso se guarda en una bitácora eso está fuera de mi dominio eso yo no tengo nada que ver yo me tengo que concentrar en esto en crear la base de datos alterna o cuando llego a esta página esa es la conclusión que yo llego que yo tengo que concentrarme en llenar esta base de datos alterna con los datos que me piden saltándome por completo el proceso de generar los archivos de fotografías de generar el archivo de excel que toma demasiado tiempo ¿no? y pues básicamente me salto todo eso porque de todas formas eso no lo pueden utilizar ellos para crear esto el problema es que esta base de datos alterna jamás se creó entonces yo me di a la tarea ¿sabes qué? voy a leer los campos estas por ejemplo esta es una tabla llamada resultado operación y este es el diccionario de datos por así decirlo es muy a grosso modo no viene completo ¿no? y aquí empiezo a ver las diferentes tablas los tipos de datos y qué es lo que se supone que guardan y me empiezo a dar cuenta de que esto pues lo que ellos necesitan es que se cree la base de datos alterna eso es lo único entonces yo vengo con un plan de ¿saben qué? ¿qué tal si creo vistas en la base de datos de licencias que reflejen los este que sean un reflejo de estas tablas que ellos solicitan entonces me pareció una solución sólida en ese momento sin embargo yo en ese momento yo ignoraba las cosas este particulares del diseño de la base de datos que pedía el gobierno federal y nos vamos a dar en cuenta cuando veamos a detalle el diccionario de datos bueno esto es a grosso modo aquí llega el documento al final este es el primer documento que leo pero empiezo a hacer muchas preguntas y me ponen en contacto por correo con personal de Plataforma México el cual me envía la documentación completa ¿no? por ejemplo me manda este diagrama de bus de licencias que ustedes si han desarrollado software antes ustedes saben que este es un diagrama no recuerdo el nombre pero es un diagrama de similar a un diagrama de flujo pero incluye no solamente pasos y secuencia sino también tiempos entonces este es el diagrama de proceso de integración de información esto no es relevante para hacer software realmente pero estos son los pasos que siguen el personal del gobierno federal para enseñarle a cada uno al personal de cada uno de los estados que es lo que tienen que hacer aquí inician dar a conocer al usuario de la arquitectura de información básicamente son órdenes o instrucciones que el personal técnico del gobierno federal le enseña al personal de cada uno de los estados de la república entonces aquí empiezo a analizar y veo ah bueno lo que dan a conocer saben que esta es la arquitectura esta es la base de datos y estos son los datos que necesitamos y las tablas y la estructura y las relaciones y todo queremos que ustedes llenen esta base de datos dar a conocer al usuario los usuarios son pues yo el programador que va a dar la información dar a conocer al usuario la estructura de la base de datos alterna y catálogos que es lo que acabo de explicar enseñan el diccionario de datos y la importancia del catálogo de errores el catálogo de errores es una tabla que contiene una lista de todo lo que puede salir mal que va a detectarse este y yo me basé en ese catálogo de errores para hacer mis validaciones de mis datos porque curiosamente como yo no hice el sistema de licencias o sea yo entré a trabajar después yo lo desconocía entonces estuve un tiempo analizando ese sistema y esa base de datos sin documentación sin nadie que me explicara a detalle cada cosa que pasaba más que este mi jefe inmediato creo que tenía conocimientos acerca de cómo se hizo el software este pero no hay un manual técnico que me explique todo entonces yo me di a la tarea de ver el código fuente de la estructura de la base de datos de licencias y me puse a analizarla y de esa forma yo empecé a crear mis propios diagramas analizando el código fuente de la estructura de la base de datos y bueno gestionar permisos de red para conectarse a la base o sea aquí están más que nada dando instrucciones de qué es lo que se espera te estoy explicando cuál es tu trabajo y te estoy explicando qué es lo que se espera de ti y te estoy ayudando para que hagas tu trabajo de la mejor forma posible básicamente este documento solo tiene esta página y explica eso como quien dice este es el manual de instrucciones a grosso modo de lo que tiene que hacer el agente del gobierno federal cuando llega a un estado analizo yo eso luego está el manual de operación que es el que me mandaron al inicio que es como quien dice la documentación muy general con diagramitas pero realmente no me dice mucho este es como quien dice como cuando lees el en wikipedia la trama de una película que ya viste entonces solamente tiene sentido si ya la viste ¿no? eh el tres es el cuestionario de prerequisitos creo que este es otro documento que los agentes del gobierno federal este le dan a los desarrolladores de software a ver no puedo hacerlo más grande bueno a ver creo que ahí está no lo puedo hacer más grande se está poniendo muy lento no sé por qué bueno no importa el caso es hoy ya se trabó ay lino ya me estás quedando mal a ver no echemos la culpa a la distribución la distribución siempre tiene la culpa el kernel no y se me olvida se me olvida ya ya tronó quién sabe qué le pasó que ya tronó a ver sí ya se quedó bien paralizado está preparado ¿de qué hablas amigo? si ya a ver ya tronó ya tronó ¿qué pasó? bueno el caso es que este archivo es realmente una voy a cerrarlo porque no voy a hacer eso no, no guardar a ver a ver ahí va de nuevo es que es un doc x igual alguna cosa especial tiene bueno si tiene algo ahí que veo que está bajando no sé qué es eso bueno el caso es que este documento es una hoja que le entregan a la secretaría de protección pública de cada estado y el el personal de sistemas de cada estado en este caso de Puebla tiene que llenar con los datos generales de qué estado es dónde está la ciudad quién es el responsable qué puesto tiene disponibilidad del servidor que tiene que ser 100% así claro registro o sea información general pero lo importante es esto qué manejador de base de datos se utiliza qué versión de relational database management system usan qué service pack tienen instalado en caso de que requieran ¿no? y lo más importante qué tipo de base de datos se están usando ¿no? ah ya no baja esto quién sabe qué tiene se trabó de nuevo bueno el caso es que también piden aquí abajo no sé si se alcanza a ver dice usuario contraseña nombre de la base de datos que puerto y por abajo dominio o dirección IP creo que ahí está IP física y la IP si estás atrás de una red NAT que ustedes saben que si estás atrás de una red NAT olvídalo tú no vas a poder configurar nada de tu lado ¿no? tiene que ser en la red ¿no? entonces se llena toda esa información y se manda en esa hojita se manda al gobierno federal y ellos usan esa información para tratar de conectarse remotamente a la base de datos alterna ¿no? esa información nunca la dimos porque no existe un servidor por lo menos en licencias no pero tengo entendido que si existe esa base de datos creo que sí existe esa base de datos existe pero no está en la secretaría de transportes se encuentra en la secretaría de protección pública del estado de Puebla entonces esta información se le manda al gobierno federal y ellos se conectan remotamente a esa base de datos y de ahí sacan su información la validan y la meten ya en la base de datos a nivel nacional ¿no? diccionario de datos este es el importante este es el que más tiempo tardé en estudiar bueno vamos a ver aquí no sé si se alcance a ver vamos a ser un poquito más grande el diccionario de datos es la lista de las tablas con sus campos sus tipos de datos y qué valores son los que reciben cuáles son los que no son válidos como quien dice este es el diccionario de datos de la base de datos en esto me basé para yo crear la base de datos alterna ¿no? algunas cosas que están aquí ya cambiaron porque conforme fueron pasando estos dos años dos mil diecisiete y dieciocho y nueve este fueron haciendo cambios a las tablas ¿no? para poder este hacerlo más sofisticado el sistema ¿no? pero básicamente la base de datos es esta y esta es la que yo tengo que llenar las tablas que yo realmente tengo que llenar son tres la primera es movimientos que es una tabla que se utiliza para procesar la nueva información y mantener un histórico de los registros de no sé qué bueno a ver de los registros procesados básicamente cada registro de esta tabla indica que se creó una nueva licencia que se actualizó una licencia o sea se cambió el dato se hizo una corrección o algo de ese tipo o se eliminó una licencia del sistema ¿no? entonces todo eso se registra en esta tabla movimientos de las licencias ¿no? otra cosa es este la tabla licencias que como su nombre lo indica cada registro representa toda la información de una sola licencia ¿no? y aquí tenemos pues el ID de la entidad la ID alterna es este yo lo que puse ahí fue mi número de índice de mi tabla de licencias porque también tenemos una tabla de licencias y tiene un ID entonces este es un autonumérico ¿no? y es único entonces usé ese número ahí ¿no? este la entidad federativa de la licencia este se pone ahí la del estado de Puebla ¿no? delegación de la licencia todo eso o sea son este pues datos numéricos y ya empieza el tipo de licencia carácter muchos de estos campos creo que los que están de naranja estos de acá realmente no los lleno yo con cualquier cosa que se me ocurra vienen de catálogos y ahorita los catálogos vienen un poquito más abajo ¿no? pero por ejemplo este apellido paterno del conductor bueno eso creo que si se mete el naranja ¿qué significa entonces? no me acuerdo bueno aquí indica que es llave primaria la idea alterna y claves únicas este todo eso que dice clave única viene de otra tabla que también me dan ellos como catálogos el nombre de la tabla imagen licencias bueno la principal sería licencia movimientos licencia guarda la información de cada licencia y la más la más complicada de manejar es esta o de llenar hay una tabla que se llama imagen guión bajo licencias contiene las fotos las imágenes cuando se dan de alta las licencias ¿qué significa? que en esta tabla cada registro representa una imagen que puede ser una fotografía o una firma de la persona o una huella datilar de las 10 que puede tener entonces una licencia puede tener debe tener por lo menos la foto del rostro y la firma y al menos una huella digital o sea como que dice puede tener de 3 a 10 11 a 12 imágenes ¿no? cada licencia puede llegar a tener hasta 12 imágenes en este último campo que se llama imagen es de tipo blob y ahí se almacena la imagen esto es un golpe tremendo al desempeño de la base de datos porque eso implica que dentro de la base de datos se almacenan las fotos entonces el hecho de que tengamos esto aquí va a disparar el tamaño de la base de datos hoy en día pues se puede argumentar que pues tenemos tanto disco duro en casa que no importa ¿no? pero yo estoy yo manejé en su momento una base de datos de 2 terabytes de pura información y la gran mayoría eran fotografías entonces dentro de la base de datos están las fotos no lo guardan en un sistema de archivos bueno entonces el gobierno federal lo pide así la imagen física en formato jpg y se guarda dentro de este campo blob dentro de la tabla esta imagen licencias y lo demás es este esto de resultado de la operación esta tabla se llena automáticamente cuando el gobierno federal la revisa con su software entonces si hay algún problema se registra aquí en estas tres tablas que siguen en resultado de la operación me dice que licencia fue la afectada los datos de la licencia en general y no sé por qué repiten esto si ya con la idea alterna se debería poder jalar todo eso pues quién sabe ahí este normalización como que quién sabe bueno el caso es que si algo sale mal aquí se registra no si una licencia tuvo un error se registra en esta otra tabla que se llama resultado operación cuando hay errores error resultado guión bajo operación guión bajo error y aquí es donde se guarda la información del error y hasta abajo hay un campo que se llama llave del error llave del valor del error y esta tabla se llena solita después de que ellos la validan con su software mi tarea es poder revisar esta tabla ver cuáles errores pasaron y corregirlos ¿no? bueno ese es hasta ahí y después tenemos ya los catálogos hay un catálogo de entidades creo que Puebla es 21 hay un catálogo de municipios aquí están todos los municipios de la república mexicana los tipos de licencias que la base de datos alterna soporta que son estas el tipo de sexo este tipo de sangre o sea catálogos o sea esto es información pública no tiene nada del otro mundo ¿no? la nacionalidad es 82 en la mexicana México mexicana ¿no? y aquí está lo importante este es un catálogo de tipos de imágenes este es el que me dice qué imagen es la que estoy almacenando ¿no? porque al guardar una imagen en el campo blob se pierde todo o sea nada más estoy guardando ceros y unos ahí este obviamente cuando yo lo extraiga yo ya sé que es una imagen JPG y le pongo el nombre que yo quiera ¿no? bueno entonces este es el catálogo de los tipos de las imágenes son 10 dedos y la imagen de frente y la firma ¿no? y hasta ahí todo está muy bien ¿no? y la idea es llenar bueno este es el catálogo de errores este es el esta es la lista de todo lo que puede salir mal y yo me di a la tarea de generar mi información de base de datos respetando esto ¿no? a ver si se puede poner por acá ¿no? entonces yo tuve que validar todo esto ¿no? porque si algo sale mal me lo van a poner en la tabla de errores y lo tengo que corregir entonces muchas de estos errores yo los solucioné solucionando un error porque pues muchos errores este por ejemplo RFC con formato incorrecto eso se soluciona validando el RFC ¿no? este y anduve lidiando con esto como por un año este haciendo validaciones porque lamentablemente en lo en el sistema de licencias se puede meter información a veces como mucha información se mete a mano como por ejemplo los RFC si no se validan a mano entonces no se validan dentro del sistema entonces yo en el programa tuve que validar los RFC que tengan el número correcto de caracteres que tengan el formato correcto este de un RFC y si faltan letras rellenarlas yo las relleno con X ¿no? para que cumplan con o sea para que no se genere el código de error más que nada o sea yo lo que hice fue validar los datos y modificarlos para que estos errores no se disparen bueno ese es el catálogo de errores de las licencias esto creo que es un archivo de estos igual campos estructura este también es importante creo aquí está licencias para conducir entidad federativa municipio estos son todos los datos este y creo que me dice cuáles son los obligatorios y cuáles no a ver licencia para conducir ajá aquí me dice si es este obligatorio y si no lo es ¿no? y pues ahí este pues información ya saben lineamiento de la integración oh dios este si fue un coco aquí me dice básicamente integración consulta y actualización de la información para el registro de licencias de conducir a nivel nacional obviamente fue un documento de 2010 vamos a ver antecedentes objetivo ¿no? y pues aquí te explican a grosso modo vamos a ver un poquito más grande ámbito de aplicación lineamientos etcétera etcétera ¿no? vamos a ver un poquito más abajo no recuerdo dónde era a ver creo que este es el marco legal realmente este lo leí una vez pero pues como tiene poca relevancia para el aspecto técnico cuide obviamente los requisitos legales ¿no? pero en el aspecto técnico muchos de estos requisitos legales por ejemplo mira toda modificación al estatus de la licencia su vencimiento suspensión o cancelación debe ser reportada al registro entonces eso como se traduce al formato técnico pues esto quiere decir que si en mi sistema de registro de licencias de conducir yo hago una modificación en algún lado yo tengo que grabar que ese cambio existió en el sistema que yo estoy manejando bueno que yo manejaba como yo no lo hice pero si me di cuenta de que no tenía una bitácora de cambios entonces simplemente las licencias existían en una tabla y si tú le modificas algo entonces pues se actualiza el valor pero no hay forma de regresar al valor anterior o no hay forma de saber quien cambió que ni donde entonces ya hicieron vi que hicieron un un hack podría decirse o un quick fix para poner un este básicamente duplican registros y le ponen una fecha de cambio ¿no? ¿sabes qué? esta era la licencia a tal fecha y luego crean un registro casi idéntico pero le cambian una cosita y la fecha ¿no? y quien hizo el cambio ahí en un campo pero no sé este todos los cambios tienen que ser guardados etcétera ¿no? bueno después de leer esto aquí viene ya código ¿no? este archivo contiene un script para SQL Server que crea la estructura de las tablas de la base de datos alterna este script lo que hace básicamente es crear la base de datos vacía y yo tengo que llenar esa base de datos y obviamente tiene que ser válida o sea los datos tienen que cuadrar con los catálogos y tienen que cuadrar este pues con la información que se mandó antes porque cuando se realiza una validación por ejemplo si yo intento subir si yo subo en el mes anterior subí una licencia y luego la intento subir en este mes ¿no? me va a marcar un error que va a decir este registro ya está dado de alta o ya existe dentro de la base de datos entonces ya no voy a poder hacer ya no lo puedo volver a subir ¿no? entonces esto es uno de los tantos errores que salían y me di cuenta de que la base de datos de licencias de la Secretaría de Transportes de Puebla había muchas licencias que no sé por qué motivo se habían dado de alta meses atrás creo que meses atrás empezaron el trámite pero se terminó digamos en el mes que viene y eso es muy común que la persona viene un día digamos a fin de mes viene el día 31 del mes este y no tiene sus papeles o no trajo su dinero o empezó o sea empezó su trámite el día 31 pero no lo concluyó hasta dos días después que regresó con los papeles ¿no? o que trajo dinero entonces cuando concluye aunque empezó en el mes anterior pero lo terminó en este entonces se hizo ahí como que este un relajo porque la licencia está registrada en el mes anterior pero como concluyó su trámite en el siguiente mes entonces aparece en los dos meses es una cosa bien confusa ¿no? entonces este pues pasa eso y a veces hay este ¿cómo se llama? hay licencias que están registradas en dos meses pero son la misma entonces mi tarea era identificar esos casos y nada más dar de alta una la anterior y ya ¿no? entonces bueno esta es la estructura de las tablas de la base de datos nada del otro mundo son poquitas tablas no incluye esto los catálogos esos catálogos yo los este agregué después y me basé en lo que me mostraron en Excel ¿no? pero básicamente esta es la estructura básica de la base de datos alterna vamos a ponerlo por acá para que se vea mejor aquí está esta es la estructura de la base de datos alterna y como pueden ver pues este pues está sencillo no es la gran cosa el detalle no es esta estructura el detalle es llenarlo de información bueno esto es como quien dice la documentación que a mí me dejaron ahora ya después de toda esta plática ahora sí viene lo que es Java la que se vea mejor la publicación la publicación es una la publicación Gracias.